Ella me mira y yo la miro Sabe que no cojo esa La pregunta es que vamos a hacer Y oye lo que ella dice Dice que se va conmigo Ella me mira y yo la miro Más que voy a llamar Mejor me quedo solo Solo, solo, solo La yo portame mal Mal, mal, mal Mejor me quedo solo Solo, solo, solo La yo portame mal Mal, 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 mal Un, dos, tres, cuatro J.J. Harano y la mixta Un, dos, tres, cuatro Provea así, provea así Provea así, provea así Provea así, provea así Provea así Pa'lante, pa'lante, pa'lante O me puedo pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante, 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 pa'lante ¡Gracias!